El carnaval se vive en la calle y en la 2. Desde Santa Cruz de Tenerife, concurso de conversas, ritmo y armonía. El sábado a las 10 en la 2. Les pregunté si iban a robar un banco. Quieren cambiar la sociedad. Esa catedral simboliza la unión entre la iglesia y el Estado. Han entrado en el corazón de Rusia y han dececado en él. Una apuesta provocadora y revolucionaria. Tenemos un régimen autoritario y no estamos satisfechas con él. Pussy Riot, una plegaria punk. Mañana a las 10, DocuMaster de la 2. Miles de personas sin hogar ocupan estaciones, calles y plazas. El gobierno húngaro los quiere invisibles. Sombras de Budapest. Mañana a las 11 y media, importada en la 2. Venimos desde España. Mi hijo tiene autismo. Usted es nuestra última esperanza. ¿Dónde piensan quedarse? Acá no hay lugar. Ellos son los culpables de que estemos aquí. Hace dos años que está prohibido tocar a las orcas. Y usted tampoco. Ni yo ni nadie. ¿Cómo se te ocurre poner en peligro la vida de un chico? Las orcas son mi vida. ¡Tristan! ¡Tristan! Beto. ¿Qué pasó? El faro de las orcas. El domingo a las 10 y media, versión española en la 2. No es cansancio, es falta de vitaminas, no es la edad, es carencia de minerales. Este mes con Saber Vivir, el libro Vitaminas y Minerales para ganar salud. Descubre en qué alimentos se encuentran, las combinaciones perfectas para potenciar sus beneficios y en qué situaciones necesitamos un aporte extra. Solo con Saber Vivir. Soy Laia. Bruno. Judith. Raxo. Cristina. Oscar. Saca lo que llevas dentro. Autoridad. Nova. Redes sociales. Feminismo. Sexo. Buda. Proyecto Arcano. El lunes a las 11.50 estreno en La 1. Unido a las 11.50 estreno.